La edición número 12 del Festival Cultural del Maíz en la Comunidad de Mollejones de Platanares en Pérez de León se realizará este fin de semana. El sábado 25 de noviembre comenzarán a la 1 de la tarde y habrá apobrea de maíz en Machina, juegos tradicionales, presentación de la Escuela de Música Sinfónica, bailes, desfile de niñas con trajes de maíz y se cierra con el tradicional partido de botas de bule. Tenemos mucha variedad de actividades, sábado y domingo tenemos grupos muy buenos los dos días que los visitan y tenemos actividades propias de nosotros, incluido normalmente siempre innovamos con algo ahí y ahí tenemos un show para este año también. Tenemos la presentación del equipo de botas de bule, de Mollejones va a entrar en un carroje al lado por dos caballos árabes y al estilo Edad Media. El domingo 26 de noviembre se realizará un desfile de bolleros y caballistas, presentación de la banda Cams, grupo Alma Generaleña y el gran baile del peseteado. Esta actividad tiene varios objetivos. El promover el rescate de costumbres y tradiciones que fue con lo que iniciamos y además el que tenga acceso la población a grupos muy buenos que llevamos de gratis y a pesar de eso de que es un evento cultural las ingeniamos y lo genera una ganancia que ahí tenemos un proyecto muy importante, tenemos ahí un play que está ahí ya bastante avanzado con una oficina y en fin son muchas cosas las que hemos logrado con esa actividad. Los recursos que se generen son para proyectos de la comunidad.